SIDEP, la Cámara Industrial Destruzado y Prensado de Santa Fe, realizó capacitaciones virtuales en donde se trataron temas referidos al sector. Una de esas disertaciones estuvo a cargo de profesionales de la compañía Yoco, que se dedican a la fabricación de equipos para la industria aceitera. El licenciado Gustavo Rodríguez de Sanctis, junto al ingeniero mecánico Andres Caseneuve, presenta lo que ellos producen. Nosotros, como bien dijo Adalberto, somos de la empresa Yoco, una empresa con más de 60 años ya en el país y en el resto del mundo. Vamos a estar participando en el ciclo de charlas de la Cámara Internacional de Extrusores, una cámara en la cual nosotros estamos esponsoreando ya desde los inicios. Y bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a estar dando una charla, nuestro gerente de ingeniería Andrés Caseneuve, va a estar hablando sobre la introducción al proceso de Extrusado y Prensado. Un proceso que no muchos conocen, si bien ya lleva algunos años o muchos años en la Argentina. Es un proceso en el cual es económico, es una inversión relativamente accesible para aquellos que tienen la posibilidad de tener la materia prima para poder procesarla. Y bueno, nosotros, como empresa industrial que participamos en este proceso, nosotros fabricamos los equipos para poder cumplir con el objetivo de extraer aceite y poder luego tener harina para el procesamiento y para el alimento de animales. Nosotros producimos maquinarias para procesar hasta unas 50 toneladas días de soja, de ahí hasta unas 500 toneladas. Y en nuestro catálogo contamos con extrusoras, prensas a partir de las 50 toneladas día, quebradores, laminadores, enfriadores, borreros y demás equipos. Así que bueno, los invitamos a conocer nuestra página web en www.alioco.com.ar y bueno, espero que puedan participar de la charla que vamos a dar, que es muy interesante y a los que nos conocen, obviamente los invitamos a conocernos. Así que bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Nuestro objetivo principal es hacer una charla bien introductoria a nivel básico y conceptual en lo que es el extrusorio y prensado. Como decía bien Gustavo, si bien es un proceso que hace ya muchos años que está desarrollado en la Argentina, en este contexto de necesidad creciente de alimento para personas, vemos que la oportunidad está en generar alimento balanceado para lo que son los tres grupos principales de bovinos, porcinos y avícolas. A través de esto es lo que el extrusorio y prensado nos brinda la posibilidad de generar el speller que forma parte del alimento de estos animales. Entonces, este es el primer punto de lo que es el extrusorio y prensado. ¿Cuál es nuestro objetivo? Principalmente es obtener un speller de calidad y una extracción de aceite eficientemente. ¿Pero por qué? En definitiva, ¿qué es lo que estamos buscando? Agregar valor a una materia prima que es el poroto de soja, obteniendo como resultado speller y aceite. Para eso son distintos equipos los que entran en este proceso. Inicialmente partimos de un almacenaje. Es fundamental el concepto de una buena prelimpieza para poder eliminar todo tipo de cuerpos extraños y elementos que no sean nuestro cereal en procesamiento. De ahí vamos a pasar a lo que es un equipo que se llama quebrador. El quebrador lo que busca es reducir el tamaño del poroto, separándolo a su vez de la cáscara. Luego que pasamos por el quebrador, vamos a lo que es el corazón del extrusorio y prensado. ¿Por qué? Este es el equipo, uno de los dos principales, la extrusora. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la extrusora? Tenemos dos cuestiones fundamentales. La primera es poder eliminar los agentes antinutrientes, que son un conjunto de proteínas que evita el correcto procesamiento en el sistema digestivo de los animales. Y el segundo es hacer que el aceite disponible en la semilla se encuentre fácilmente extraíble en nuestro segundo equipo fundamental, que es la prensa. La prensa lo que vamos a estar buscando es separar lo que es el aceite de lo que va a terminar siendo el speller, es decir, separar líquidos de sólidos. ¿Está bien? De ahí vamos a obtener entonces nuestros dos subproductos principales. ¿Cuál es la cuestión? Desde la prensa vamos a estar saliendo con un speller en aproximadamente 80 grados y en algunos casos más. Si yo fuera con ese speller directamente al almacenamiento, correría el riesgo de bajar su calidad durante el almacenamiento. Es por eso que se encuentra fundamental contar con equipos enfriadores. Esto nos permite disminuir la temperatura y también la humedad de nuestro speller, que como dijimos anteriormente, buscamos como foco que sea un speller de calidad. ¿Por qué debemos poner tanto énfasis en el speller? A grandes rasgos, por cada tonelada de soja, el 80% producido es speller. ¿Qué quiere decir esto? Que en volumen nuestro mayor foco debe estar ahí. En cuanto al restante, termina siendo aceite, pero al analizar en los volúmenes de producción, este termina siendo alrededor un 15%. ¿Qué es lo que pasa con el 5% restante? Bueno, el resto es humedad, que a lo largo del proceso se va yendo en el ambiente. Una vez que llegamos con el aceite, también debemos tener en cuenta de que éste tiene partículas sólidas en suspensión. Para eso es importante nuevamente separarlo. Y la función que cumple el equipo es el borrero. El borrero es simplemente un decantador que nos va a permitir separar todos los sólidos del aceite en cuestión. ¿Y qué hago después con estos sólidos? Los voy a estar retornando a la prensa, ya que van a tener un alto contenido de aceite. Una vez que entonces obtuvimos nuestro speller, ya en condiciones de almacenamiento, y el aceite, luego vamos a lo que es el almacenamiento. Entonces, habiendo hecho un paneo general con lo que es el proceso de extrusa y prensado, Gustavo les va a comentar cuáles son los equipos con los que trabajamos en Alíoco. Nosotros apuntamos a productores que quieran dar un salto de calidad o un salto de capacidad, generalmente los productores cuando se inician, se inician con capacidades muy pequeñas. Como dije antes, la inversión es baja, pero en Argentina todo cuesta. Así que muchos comienzan con capacidades muy bajas y cuando quieren crecer, ahí es donde generalmente nos buscan a nosotros. ¿Por qué nos buscan a nosotros? Primero, tenemos equipos de capacidades a partir de las 50 toneladas por día, extrusoras que procesan hasta 25 toneladas por día. Es decir que con dos extrusoras y una prensa, uno tranquilamente podría estar trabajando 50 y hasta 70 toneladas por día de soja, con equipos reconocidos en el país, con calidad totalmente comprobada, con componentes fabricados, con componentes de alta resistencia al desgaste. Como dije antes, nosotros estamos en Argentina, tenemos un servicio técnico de calidad, una asistencia casi inmediata y una de nuestras fuertes es el cumplimiento de nuestros compromisos. Nosotros tenemos altos stocks de todos los componentes de desgaste. Nosotros estamos atrás de las necesidades de los clientes. Sabemos que un segundo de un equipo parado es mucho dinero que se pierde. Así que nosotros somos muy conscientes de eso y estamos siempre al pie del cañón para atender los requerimientos de los clientes. Es por eso que el cumplimiento de los compromisos para nosotros es fundamental. Como te dije antes, nuestros equipos son de suma calidad, excelente calidad comprobada y bueno, estamos a disposición por cualquier consulta que quieran hacernos, tanto a mí como a Andrés Cacenac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!